Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española, el programa Qué Grande es el Cine. Hoy vamos a ver Las Cuatro Plumas, que para mí es una película realmente especial, porque si yo echar atrás en los bancos de memoria cinéfila, probablemente es la primera película que yo creo que he visto en mi vida, concretamente en el Cine San Miguel de Madrid, primer reestreno preferente. Y siempre que durante 30 años he ido a los estudios cinearte a trabajar en películas, paso por donde estaba el Cine San Miguel y siempre tengo la imagen de Las Cuatro Plumas, dos en concreto, una que ya verán ustedes ahora, la de Audrey Smith diciendo cañones, cañones, mojaba su dedo índice y hacía la línea, la delgada línea, y otra naturalmente en el desierto, cuando pierde el Salakoff, el Ralph Richardson, que yo creo que desde entonces, desde que ya era un niño, iba a la sierra o a Torrelodones o a Miraflores, yo nunca he dejado de ponerme una gorra en la cabeza porque no quería que me pasara lo que va a pasarle en la película. Es una verdadera maravilla, es un cine épico y extraordinario, hecho por los hermanos Corda, y que, bueno, trata de esas cosas tan maravillosas como el honor, la cobardía, las zonas oscuras del gallardo ejército militar, pero sobre todo es una película que tiene fiebre de 40 en cada una de sus imágenes, y una historia de amor poderosísima, y que a todos en el fondo nos hubiera gustado ser un poco el personaje. Señor Torres Dulce, buenas noches. José Luis, buenas noches. Dinos algo de Las Cuatro Plumas. Pues que es una película que, como las películas que se hacían antes, como dice mucha gente, tiene todo. Tiene, como tú has dicho, aventura, la aventura de Bolles, la aventura en el desierto, tiene una poderosísima historia de amor de ida y vuelta, que son las buenas historias de amor, tiene numerosos elementos novelescos, tiene una historia de amistad rota que se recompone, tiene aspectos de heroísmo militar y también de cuestionamiento de algunos aspectos militares. Por supuesto, diríamos que es una película absoluta y totalmente políticamente incorrecta para los tiempos que corren, pero bueno, así es la vida y así son las vidas de aventuras. Yo creo que tiene un guión fantástico y luego podremos hablar de él. Una dirección de corda que es capaz de haber tomado el aspecto épico, como tú dices, también en los aspectos más íntimos de la aventura, utilizando los decoradores de su hermano Vincent, y tiene un tecnicolor como se fabricaba el tecnicolor de Robin Hood y de aquella época, un tecnicolor que yo creo que pertenece al baúl de nuestros recuerdos más antiguos, en un momento en el que el cine inventaba todo, inventaba la narración, inventaba el tecnicolor, inventaba estas historias que te quedan prendidas en el corazón y en el recuerdo para siempre. Natalia Calbus, que estaba ahí. Consultor de color Natalia Calbus. Señor Pruneda, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, Vincent Corda ha sido de los grandes en la dirección artística, ¿verdad? Sí. Un poco eclipsado por sus hermanos, ¿no? No, lo que pasa es que Alexander era más bien el gran productor, y la verdad es que el Zoltán es un señor que ha hecho relativamente muy pocas películas, yo creo que hizo unas 12 películas en unos 18 años, si quieres 11 más 1, porque él tiene la cosa de que llega a ser un remake de esta película, bueno, un poco a medias con Terence Yang, que es el cual se llamó aquí en Madrid Tempestad sobre el Nilo, pero como director es un señor que ha hecho unas películas de esas que, por lo menos yo, algunas de ellas las tengo en el recuerdo de muy niño, recuerdo Sabú, concretamente del cine Tivoli, conozco este, recuerdo esta, que yo creo que, vamos, yo creo que es la primera película en color que yo recuerdo haber visto, posiblemente en las actualidades, que es otro cine de estos que ya no existen, pero luego ha trabajado con gente importante, hizo cosas con Robert Flaherty, hizo una adaptación muy buena, muy buena de un cuento de Hemingway, que es The Macomber Affair, con guiones de Casey Robinson, guiones de Aldous Huxley, es decir, no es un cualquiera, no es una persona de estas quizá un poco olvidada, pero no es una persona cualquiera, es una persona, tiempo habrá luego de hablar de la película, pero es una dirección a tener en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Nati, el preciado, esta noche ha nacido un recuerdo, dice ella, ¿no? En un momento muy bonito del baile. Es cierto, es un baile precioso además, y con un técnicolor maravilloso. Decía Eduardo que es políticamente incorrecta, bueno, hay dos versiones, una la del héroe, que está más cerca de lo que se piensa ahora del heroísmo, es un poco, no antivelicista, pero sí estaba en contra de la visión que tenían los británicos de la expansión por África, ¿no? Y por eso se niega ir a la guerra, no porque sea un cobarde, porque como se demuestra, bueno, ya veremos la película. Pero a mí me entusiasma esta película, entre otras razones, porque se puede ver a todas las edades. Se puede ver de niños, es decir, es una película que esta noche pueden ver nuestros telespectadores en familia. Es una película que fascina a los niños, porque es una película de aventuras muy bien contada, pero también nos fascina a los adultos, porque hay una buenísima interpretación, hay unas secuencias maravillosas, hay una historia detrás de la apariencia, y a mí me ha gustado especialmente otra vez Las Cuatro Plumas, y espero verla esta noche y que me vuelva a gustar también. Yo creo que sí, que nos va a gustar a todos verla, porque es una película estupenda. Tú dices lo de políticamente incorrecto, yo creo que nuestra infancia fue políticamente incorrecta, pero aquí es una película que también critica bastante todo lo que suponía el viejo régimen, el ejército, la fantasmería de algunos viejos generales, y cómo cuentan y cómo se destruye el mito aquel de Balaclava, del ataque de aquella línea. La película yo creo que toca también esa zona oscura, un poco de dónde está la heroicidad y dónde no está, y toca también el tema de la cobardía, pero sobre todo más allá de eso cuando se ve, como la vamos a ver ahora, es realmente asombrosa, por ejemplo, toda la primera mitad, el arranque, el chico rodeado de aquellos cuadros de militares a caballo, el miedo que se puede sentir, toda la presión del padre sobre el chico, creo que tiene muchísimas cosas y que yo creo que hoy es un día verdaderamente alegre para todos los que nos gusta el cine y rindamos homenaje a los hermanos Corda. Yo creo que a través de la marca que poseían entre todos, que era la London Field, hicieron gran parte del mejor cine inglés de la época y con esta película en concreto quisieron demostrar que podían hacerlo como en Hollywood, y yo creo que lo lograron. Con todos ustedes las cuatro plumas de los señores Corda.